En el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente que se realiza en Corferias, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, tuvo un encuentro con Sara Sofía, una niña de seis años que días atrás en El Periodista Soy Yo le envió un mensaje en el que pedía no talar más árboles. Pero señor ministro, hay un problema muy grave en la Amazonía colombiana, porque en cada hora se talan 13 mil árboles primarios. No podemos celebrar una cosa e innovar a otra. Hace siete días, esta niña de seis años se atrevió a hablar duro por el medio ambiente y lo hizo llamando la atención del ministro encargado de protegerlo. Hoy Sara Sofía llegó a Bogotá y con este abrazo saludó al ministro de Ambiente, Carlos Correa, y le insistió en su preocupación. ¿Y todo eso qué haces por el ambiente? Sí, porque no quiero que sigan talando árboles porque son los que producen oxígeno. Claro que sí, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir emplatando árboles. Y de la mano del ministro escuchó el paso a paso del proceso para mantener la siembra y evitar la deforestación. Desde cómo iniciamos los viveros, cómo comenzamos a sembrar esos 180 millones de árboles, cómo van creciendo y cómo los estamos sembrando en todas las regiones del país. El ministro invitó a Sara a trabajar juntos por el medio ambiente, mientras ella recordó que hoy la voz de su generación es la más importante. Que es la hora que nosotros alcemos la voz y les desviamos a los adultos la preservación de los recursos naturales que nos pertenecen a nosotros los niños.